El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 14, Luis Enrique Erro, te da la más cordial bienvenida. La escuela se funda en 1957 en el Centro Histórico de la Ciudad de México y desde 1999 ocupa su actual ubicación en la Colonia Michoacana de la Alcaldía Venostiano Carranza. Desde su fundación, la escuela lleva el nombre del ilustre Luis Enrique Erro Soler como justo reconocimiento a su invaluable labor en torno a la educación técnica en nuestro país. El CECIT 14 o la ERRO, como la conocemos familiarmente, es una unidad académica del nivel medio superior del área de Ciencias Sociales y Administrativas. Se imparten estudios a nivel bachillerato bivalente en cinco especialidades. Cuatro carreras en modalidad escolarizada. Técnico en contaduría. Técnico en informática. Técnico en mercadotecnia. Y la nueva carrera, técnico en mercadotecnia digital. Así como dos carreras en la modalidad no escolarizada. Técnico en mercadotecnia. Y técnico en administración de recursos humanos. Formamos técnicos de calidad en cada una de las carreras que ofrecemos a través de una educación integral bivalente basada en competencias profesionales que te permitirán integrarte al nivel superior y al campo laboral con mayores oportunidades de éxito. Te ofrecemos instalaciones académicas y deportivas, así como espacios para el desarrollo de tus actividades culturales. Nuestros laboratorios de cómputo y de inglés tienen instalados los programas necesarios para que tu aprendizaje sea de primer nivel. Todos tus conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera que elijas podrás ponerlos a prueba participando en diferentes actividades académicas como Alacachi Cachiporra, un programa televisivo de concursos entre estudiantes de nivel medio superior, compitiendo de manera lúdica, espontánea y dinámica. Interpolitécnicos académicos, deportivos y culturales. Prototipos didácticos. Proyecto Aula, trabajo grupal para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de un semestre. Programa Delfín, programa interinstitucional para incentivar el espíritu de investigador en los estudiantes de nivel medio superior. Como complemento a estas importantes actividades académicas, también te ofrecemos participar en actividades deportivas como Taekwondo, Karate Do, artes marciales mixtas, fútbol y vólibol, así como en actividades culturales como danza folclórica, danza contemporánea, música, banda de guerra y escolta, dibujo y cinematografía. Durante tu estancia por tres años, te ofrecemos un clima de paz, respeto, cordialidad y obviamente crecimiento profesional, acompañado por los mejores profesores que se preparan día a día para formarte profesionalmente. El CECID 14, en coordinación con las autoridades de la Alcaldía Venustiano Carranza, ha generado una serie de acciones de prevención para que tu llegada y salida del plantel sean seguros, mediante el establecimiento de un sendero seguro y vigilancia del personal de seguridad pública. Es por esto y por otras muchas razones que te esperamos en el CECID 14, Luis Enrique Herro, para que inicies con éxito tus estudios de nivel medio superior y aproveches las oportunidades que sólo el Instituto Politécnico Nacional te puede proporcionar. Gracias. 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 Gracias.